Desde el 26 de diciembre las comercializadoras tienen libertad para elevar el margen de ganancia por los ajustes en la terminal. La agencia de regulación y control hidrocarburífero liberó el margen de ganancia para la gasolina super. En un recorrido de norte a sur por Guayaquil, la oferta varía entre 3 dólares con 9 centavos y 3 dólares con 10 centavos. Yo ordinariamente le ponía 10 dólares, hoy tengo que ponerle 3, no ordinariamente lo que le colocaba. 3 dólares más. 3 dólares más, imagínense 3 dólares por 2, 3 días, ¿cuánto significa? En la semana por lo menos. El sueldo del trabajador se ha aumentado en 8 dólares, ¿te crees que es justo? Le quedan 2 dólares ese aumento. El decreto anterior fijaba el precio de venta al público, el nuevo no, con lo cual las estaciones pueden fijar su propio precio de comercialización. Para los consumidores, esto ha creado incertidumbre y descontento. Pero es igual, pero es igual, porque sube todo, sube todo en este país, sube todo. Sube la gasolina, sube comida, sube todo, todo sube. Ya en enero comienza a subir todo. Claro, sí, en teoría debería haber sido así, recortar el personal y no afectar al... La burocracia. Exactamente, porque esto es lo que afecta más al pueblo. Cada mes el precio dependerá del costo del barril de petróleo, además de los gastos de transporte, almacenamiento y comercialización. María Belengo Calves, Noticiero 1.